Emanuel fue uno de los participantes en la Feria Científica del Circuito 01 de la Regional de Educación de Pérez Celedón, que se realizó este viernes en la Unidad Pedagógica Calderón Guardia en San Isidro del General. Consiste en la adicción al celular, arriba dice el tema. Consiste que la gente ya quiere estar más tiempo, en la actualidad en el celular, quiere estar mucho más tiempo, y entonces quiere estar menos tiempo con los libros, leyendo. Y la gente entonces se quiere estar mientras pegando y pegando a las redes sociales. Este estudiante de la Escuela Pedro Pérez Celedón compitió por un campo en la fase regional, siempre con el apoyo de su abuela, quien se sintió orgullosa del esfuerzo de Emanuel. Estoy muy feliz, me siento muy emocionada, porque es un gran logro para él, esto que viene a presentar. Y así como este joven, los temas de las diversas instituciones educativas del Circuito 01 mostraron una variedad de proyectos, como fue el de Rachel Aguilar, del Colegio Científico. Nuestro proyecto se basa en elaborar un sistema para facilitar lo que es el aseo de las trampas de grasa. Las trampas de grasa es un sistema que se encuentra en el drenaje de las aguas provenientes del fregadero o de la pila, que tienen por lo general muchas grasas, y que la gente no limpia porque se le hace muy difícil, o por el olor, o porque a veces les desagrada. Entonces lo que buscamos es implementar un agente natural que sea amigable con el ambiente para que facilite la limpieza en conjunto con una barrera física. Para que las personas no tengan que meter las manos ahí, sino solo levantar con ayuda una barrera física y la implementación de esta agente, que por motivo de investigación, investigamos el funcionamiento del musote y eso nos ayuda a lo que es la coagulación de las grasas para utilizarlo para la extracción. O también estos muchachos del Colegio La Asunción. Nuestro proyecto consiste en desarrollar una investigación con respecto a la seguridad informática y la aplicación que se tiene que tener en el ámbito educativo. Tratamos de describir la situación actual del desarrollo tecnológico de Costa Rica en relación a la estabilidad de su seguridad informática y de cómo los medios tal vez no le están dando tanta importancia, pero en realidad el Estado debe darle esa importancia. Y específicamente si hablamos del sector educativo, primaria y secundaria, necesita este sistema similar a esta investigación que estamos realizando nosotros para que entiendan el porqué una estructura de ciberseguridad es tan importante en sus instituciones y además de que debería existir un proceso de educación con respecto a este tema, de igual manera con los niños y jóvenes. Todos los jóvenes participantes se mostraron satisfechos con la presentación y los jueces enfrentaron la dura tarea de calificar los proyectos que prepararon con tanta dedicación. La final regional de la Feria Científica está pactada para finales de septiembre.